Este cuadro cuesta 245.000 libras que vienen a ser 288.000 euros. La Adoración de los Magos es obra del pintor renacentista palentino Pedro Berruguete, una obra del siglo XV que ayer fue subastada en la prestigiosa sala de subastas Christis. El cuadro pertenecía al fallecido empresario y mecenas catalán José Luis Bárez Fisa. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Militantes de las plataformas críticas del PSOE se reunirán en Valladolid el próximo 19 de diciembre. Una de ellas es la diputada palentina Mariluz Martínez Seijo, que hoy mostraba su rechazo a la sanción que ha impuesto el partido a los diputados que rompieron la disciplina de voto. La gestora está tomando unas decisiones equivocadas que lejos de profundizar en la unidad del partido lo que está haciendo es aplicar medidas punitivas. En unos minutos analizamos en directo con el consejero de Educación los datos del informe PISA. Le preguntaremos a Fernando Rey por los retos a los que se enfrenta ahora la enseñanza en nuestra comunidad para seguir en cabeza de este indicador que examina a alumnos y profesores. En la guerra civil siria, el ejército de Bashar al-Assad continúa su avance en la reconquista de Alepo. Con la ayuda del ejército ruso, las tropas del presidente sirio rinconan a los rebeldes. El propio al-Assad reconocía que la batalla de Alepo decantará el devenir de la guerra. Las potencias occidentales han condenado al régimen de al-Assad y a Rusia por impedir la entrada de ayuda humanitaria. La Asociación de Pueblos Más Bonitos de España ha sumado a su lista cinco nuevos municipios de Castilla y León. Son Caleruega, Covarrubias, Miranda del Castañar, Puebla de Sanabria y Llanguas. Se incorporan a un listado del que ya formaban parte otras doce localidades de la comunidad. En toda España son 57 los pueblos que se han hecho merecedores de este reconocimiento, por bonitos y por pintorescos. El caso es que podremos disfrutar de esos pueblos si la dichosa niebla nos lo permite. Y para eso está Andrés Gómez, para que nos diga si va a levantar o no. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que tenemos que tener un poquito de paciencia. El anticiclón lo tenemos casi encima y en esta época eso significa solo en muchas zonas, en cotas alrededor de los mil metros, pero en la meseta nieblas persistentes. Esa niebla otra vez ha dificultado la circulación durante la mañana en muchas carreteras de la comunidad. Las provincias de Valladolid, Zamora, Valencia, Salamanca han vuelto a ser de las más afectadas. Mañana pocos cambios, volveremos a tener nieblas, aunque en principio serán menos duraderas y densas que las de hoy. Especialmente aparecerán en la meseta y en el resto seguirá luciendo el sol. El próximo día 19 se reunirán en Valladolid militantes de las plataformas críticas del PSOE que reclaman a la gestora la celebración de primarias y un congreso extraordinario cuanto antes. Al acto está prevista la asistencia de los diputados O'Donnell Orza, Zaida Cantera y Mariluz Martínez Eijo. Hoy la parlamentaria valentina mostraba su malestar por la sanción de 600 euros a los diputados que rompieron la disciplina de voto en la sesión de investidura de Rajoy. A las 7 de la tarde, en medio de un puente y con un correo electrónico, así ha notificado la gestora del PSOE la sanción a sus diputados díscolos. La verdad es que las formas yo creo que son mejorables y mucho más entre compañeros. Compañeros, 15 en total, que por este voto, el pasado 29 de octubre tendrán que abonar una multa de 600 euros, la máxima posible por haber roto la disciplina de partido en la investidura de Mariano Rajoy. Todas las alegaciones han sido rechazadas. Consideramos injustificada nuestra sanción máxima que se nos ha aplicado por mantener esa conciencia y por mantener esa coherencia que hemos defendido en todo momento y que vamos a seguir defendiendo. Ella, diputada socialista por Palencia, recurrirá a la sanción, algo que pese sea el margen, también harán el resto de expedientados. Con esta multa, la gestora culmina el castigo a sus críticos, que ya se inició hace semanas al reasignar sus funciones en el grupo parlamentario. La gestora está tomando unas decisiones equivocadas, que lejos de profundizar en la unidad del partido, lo que está haciendo es aplicar medidas punitivas. Críticas que este fin de semana seguramente volverán a escucharse en Asturias, donde Pedro Sánchez tiene previsto un acto con militantes. Ya en Valladolid, el próximo 19 de diciembre, se reunirán grupos discrepantes con la gestora. La semana ha venido marcada, sin duda, por los datos del informe PISA, que se conocía en el pasado martes. Un informe que situa la educación de nuestra comunidad a la cabeza de España y la equiparaba al nivel de las principales potencias mundiales. Castilla y León logra las máximas puntuaciones en ciencias y en lectura y baja ligeramente en matemáticas respecto al informe de 2011. Estos guías, muchos medios nacionales, se preguntan por qué triunfa Castilla y León en el informe PISA. Una de las claves, quizá la principal, radica en el esfuerzo. Y para que cunda el ejemplo, el consejero de Educación ha tenido a bien saltarse una fiesta de guardar para analizar en nuestro informativo los retos a los que se enfrenta la educación en nuestra comunidad. Fernando Rey, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juanma. Bueno, felicidades por la parte que le toca. Creo que le están pidiendo la receta desde todos los medios de comunicación del país, ¿no? Sí, sí, la receta mágica, ¿no? ¿Qué ocurre con Castilla y León? Es una gran pregunta. ¿Y qué les está contando usted? ¿Dónde está la clave? Bueno, pues la clave es que hay muchas claves, ¿no? Y todas confluyen virtuosamente para lograr este resultado, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, los alumnos que hicieron el examen y estuvieron inspirados ese día, casi 2.000, las familias que apoyan a los alumnos, los profesores, sin duda, profesores motivados, expertos, y las políticas educativas de la Junta sostenidas en el tiempo, los equipos, la seriedad, el rigor, ¿no? El estilo castellano. Es verdad que, igual más que hablar de lo que ha sido este dato del informe PISA, conviene hablar de lo que esperamos para el próximo informe PISA. ¿En qué tenemos que mejorar todavía en la educación en Castilla y León? Pues tenemos que mejorar, por supuesto, y mucho, ¿no? En realidad, el informe es un premio, pero a la vez también es un acicate, ¿no? Ahora mismo, en Castilla y León, en todo el mundo, nosotros ahora, de repente, estamos en el séptimo lugar del mundo, ¿no? Esto es una barbaridad, o sea, ya no hablamos de España, claro, ¿no? Se trata de seguir manteniendo, no es tanto lo importante estar el primero, no es el ranking, no es un podio, no son los Juegos Olímpicos de la calidad educativa, ¿no? Lo que se trata es de estar a un gran nivel. Y ahora mismo, el gran reto de la escuela pasa por pasar de una escuela analógica a otra digital, porque nuestros alumnos son digitales, son antiguos digitales, la sociedad que ellos van a tener, claro, va a ser todavía más digital que ahora, ellos tienen que adaptarse a eso, ¿no? Y eso significa también, pues, una adaptación pedagógica. Por supuesto, tiene que ser más inclusiva, lo ideal sería que podamos acompañar a cada alumno a partir de sus potencialidades, sus capacidades, es decir, cambiar el enfoque. En vez de que todos lleguen al mismo nivel, se trata de que ayudar a cada uno a alcanzar el máximo nivel que pueda. Usted ayer decía que lo que estamos haciendo ahora es fijarnos en Canadá, pero dígame, ¿qué significa eso? ¿Qué modelo tiene en Canadá? La escuela nos gusta mucho, tiene niveles muy altos de calidad, de excelencia, los alumnos saben mucho y a la vez es una escuela muy, muy inclusiva, donde los chicos con capacidades diferentes, pues, prácticamente comparten aula hasta que no tienen otro remedio, en fin, ¿no? Incluso más que aquí, que aquí tenemos ya una escuela bastante inclusiva, pero podemos mejorar, ¿no? Luego la diversidad étnica, ellos lo trabajan muy bien, en fin, es un tipo de escuela que nos gusta especialmente, ¿no? Aquí en el informe de PISA se miden, sobre todo, ya saben, las capacidades en lengua, matemáticas y ciencias, pero hablemos también de una asignatura que es fundamental para el futuro, bueno, lo es en la actualidad, el bilingüismo, ahí no estamos bien parados, ¿no? No, efectivamente, ahí es donde tenemos un gran margen de mejora, porque, claro, tenemos un clostro de profesores, habló en general, que no es bilingüe, aunque ha habido también, se están haciendo enormes esfuerzos para que lo sea, ¿no? ¿Y qué planes tiene la Junta? No, bueno, estamos revisando el bilingüismo que tenemos, hemos hecho un análisis de primaria, el próximo curso vamos a introducir mejoras, vamos a extender el bilingüismo infantil, eso está claro, vamos a mejorar todo lo que podamos el bilingüismo en primaria y, a la vez, vamos a estar analizando el bilingüismo, cómo está en secundaria y bachillerato y vamos a mejorarlo, seguramente vamos a exigir más nivel del profesor nuevo que se incorpora a dar clase, etc., ¿no? Está, en este momento, hay una comisión trabajando en ello. ¿Les sorprenden las grandes diferencias que hay entre comunidades en nuestro propio país? Claro, ayer, cuando se conocían los datos, hablábamos de que entre los datos de Castielo y los datos de Andalucía y de Canarias puede haber un curso y medio de diferencia. Pues sí, la verdad que son sorprendentes, son llamativas y son negativas, ¿no? Yo, estos días, he dicho que con mucho gusto renunciaría, creo que todos en Castilla y León renunciaríamos a la primera plaza si las diferencias fueran menores. Bueno, y hay aquí todo un juego de interpretaciones, hay quien dice que esto es algo de la historia del siglo XIX, que aquí había menos al alfabetismo, a mí me parece que es muy largo, me lo fijáis hacia atrás, ¿no? Hay quien atribuye a la relación con la renta, pero Castilla y León no tiene una renta superior, más bien es desproporcionadamente baja en relación a los resultados educativos, ¿no? En fin, la verdad es que hay que interpretar los datos con alguna finura, ¿no? Fernando Rey, consejero de Educación, gracias por venir también, incluso en festivo. Muchas gracias, y a mí me parece que es una magnífica ocasión para que los castellanos y leoneses nos sintamos todos, todos, muy orgullosos, quisiera destacar esto, estos resultados son un éxito colectivo, un éxito social, no político, o sea, que enhorabuena para todos. Lo estamos, gracias, consejero. Sí, gracias. Buenas tardes. La enseñanza debe tener su parte práctica y esta noche van a poder ver en esta casa a los alumnos de quinto de primaria del Colegio Pedro I de Torresillas, hacer prácticas de procuradores. El programa Nuestras Cortes les ha sentado en el hemiciclo y se han encargado de hacer las preguntas, se han encargado ellos de hacer las preguntas de la sesión de control y responden los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. Uno a uno y ayudados por el personal de las Cortes, sus señorías han ido tomando asiento. La Cámara ha pasado de 84 a 69 procuradores y su media de edad se ha reducido hasta los 10 años. Que se hacen las Cortes para ayudar a niños de otras. Erika, Carmen, Samuel o Eloy han tomado la palabra. Para que los resultados educativos. Para reducir el acoso escolar. Los alumnos del Colegio Pedro I de Torresillas en Valladolid han hecho 21 preguntas. Vivimos en los pueblos, tengamos los mismos servicios. Se ha hablado de los pueblos de la comunidad, de los niños, sus derechos o cómo se gasta el presupuesto de Castilla y León y todo con ejemplos muy claros. Cuando ahorras un poquito más, además de lo imprescindible de la bicicleta, te compras el mejor sillín. Yo soy del medio rural, como vosotros, de un pueblo todavía más pequeño y lucho y trabajo cada día. Y ha habido tiempo para explicar en qué consiste el trabajo de procurador. Tenemos que hacer algo muy importante, que es estudiar muchísimo todos los días. Y luego solicitar que esas soluciones las tenga el propio gobierno. La corrupción también preocupa a los niños. Los políticos para que los españoles volvieran a creer en la clase política. No mentir, no robar, esas son las cosas que tiene que hacer un político para que la gente confíe otra vez en él. En las gradas, 114 alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Castilla de Aranda de Duero, en Burgos, han sido espectadores de lujo. El magistrado del juzgado de instrucción número uno de la SEDURGEL ha ordenado la entrada y registro del domicilio familiar de Nadia, la niña de 11 años con envejecimiento prematuro, cuyos padres fueron detenidos este miércoles por un presunto delito de estafa. La madre ya está en libertad, pero el padre continúa en comisaría. Los dos están a la espera de pasar a disposición judicial. El magistrado quiere comprobar que la recaudación de 300.000 euros para ayudar a la niña habría sido fraudulenta, por falsedad. El juez también ha retirado el pasaporte de la niña para que no puedan sacarla del país. Las autoridades pakistaníes han comenzado hoy la investigación del accidente de avión que se estrelló ayer en una montaña en el norte del país asiático. Todavía se desconoce el contenido de las cajas negras que se recuperaron ayer de entre los restos de la aeronave. Los cuerpos de las 47 personas fallecidas en el siniestro han sido trasladados a Islamabad para ser identificados. Y en Siria los avances de las fuerzas gubernamentales están a punto de lograr la caída de Alepo. Podría ser cuestión de horas que este importante enclave pase del lado del ejército sirio. El gobierno de Al-Assad ha intensificado su acción contra los rebeldes y de nada parecen servir las peticiones de tregua humanitaria realizadas por los países occidentales. En la calle y desde el propio interior de las edificaciones que aún siguen en pie, paso a paso el ejército sirio comprueba en primera persona los efectos de su gran ofensiva en Alepo. Mientras las bombas siguen cayendo, los rebeldes abandonan la ciudad. Su toma definitiva por parte del régimen parece cuestión de horas. La lucha en el lado oriental de Alepo continuará con las fuerzas amigas día y noche hasta que liberemos estos barrios de todos los terroristas. De nada ha servido hasta ahora el llamamiento a una tregua por parte de países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. Las fuerzas de Bashar al-Assad están decididas a acabar como sea con los insurgentes. O salen de acuerdo con las condiciones sirias o se encontrarán con su muerte segura. Y ante eso, para el gobierno sirio, el reparto de ayuda humanitaria entre las miles de personas atrapadas en Alepo parece ser lo de menos. El ministro de Justicia ha hablado hoy de la denuncia de la Fiscalía contra varios futbolistas por delitos fiscales y de las revelaciones del conocido como Football Leaks. Rafael Catalá cree que los casos puntuales no pueden descalificar la transparencia en el fútbol. Eso que se conozcan algún tema puntual no significa en absoluto que el sistema en su conjunto esté dotado de opacidad. Más bien al contrario, lo que se pone de manifiesto cuando surgen estas circunstancias es que todos estamos sometidos al cumplimiento de nuestras obligaciones, todos estamos sometidos a la ley y cuando se detecta una irregularidad se pone de manifiesto. Los corderos de la empresa zamorana Moralejo Selección unen a cristianos, musulmanes y judíos. Su matadero es el único de toda España certificado para servir, según sus ritos, su producto a las tres grandes religiones monoteístas. Venden sus corderos a 30 países y facturan 30 millones de euros al año. Los trámites para la exportación a países como Arabia Sudí les han llevado más de cuatro años. Ahora venden al año más de 1.200 toneladas de cordero a países musulmanes de Oriente Medio y Norte de África. Para ello tienen que realizar los sacrificios bajo el rito halal. Tiene que estar el matadero homologado según la Junta Islámica. Tiene que tener una serie de exigencias, como que la persona ha de ser musulmana, tiene que estar orientada a la Meca. Más complejo es el rito koser, el rito de sacrificio judío. Este año han exportado 250 toneladas de cordero a Israel y desde allí se desplaza un equipo de rabinos que supervisa todo el proceso para certificar, entre otras cosas, que han sido animales libres de enfermedades. Ellos no toman carne con nervio oceático ni con sangre. Entonces hay que hacer un despiece muy concreto de un cuarto delantero y retirar la sangre por un proceso de salado. Para los cristianos el proceso más sencillo y conocido, en el que trazabilidad y calidad dan forma a uno de los platos fuertes en las próximas navidades, el cordero. Investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas han puesto fecha en nacimiento de la agricultura. Fue hace 10.500 años en el sur de Siria. Los habitantes del poblado de Tel Qasarasa fueron los primeros en almacenar semillas, cultivarlas y dejar de depender de los alimentos silvestres que recolectaban. Semillas de trigo Semillas de trigo son la base de nuestra dieta. Llevamos plantándolas, cosechándolas y utilizándolas como alimento 10.500 años. Una fecha que sabemos ahora gracias al CSIC, que ha localizado en el sur de Siria a los padres de la agricultura, el origen de una nueva forma de asentamiento. Es fundamental porque realmente lo que hace es que el hombre, a partir de entonces, sabe o puede llegar a controlar que en unos meses podrá tener alimento. Hasta entonces hablamos de personas de grupos nómadas, van de un sitio a otro en función de la comida que hay. Los investigadores del yacimiento neolítico de Tel Qasarasa Norte han encontrado semillas de cebada y de dos tipos de trigo, silvestres y seleccionadas. Las plantaban en otoño y en febrero las recogían. Se cegaba muy cerquita de la tierra porque se utilizaban el tallo por un lado y luego, evidentemente, las semillas. Un proceso que pudieron contagiar en su entorno. Lo que no se sabe es cómo se ha extendido a otros sitios. Se está estudiando ahora mismo, de hecho, porque se cree que pudieron ser el ejemplo. En la península ibérica la agricultura existe al menos desde hace 9.000 años. Investigaciones futuras concluirán si el origen es el mismo o si hubo otra domesticación del cereal independiente. La agricultura ha sido el sustento tradicional de muchos de los vecinos que habitan en los pueblos más bonitos de España. Ahora también lo es el turismo. 17 pueblos de Castilla y León forman parte de esa lista después de sumar este año cinco nuevos socios. Dos en Burgos, Caleruega y Covarrubias. Llanguas en Soria, Puebla de Sanabria en Zamora y Miranda del Castañar en Salamanca. Subir las empinadas cuestas de Puebla de Sanabria en Zamora ya tiene otro aliciente. Este pueblo es uno de los más bonitos de España. La zona vieja es preciosa. Encima que está muy bien cuidada y bien mirada. Al selecto club de los pueblos más bonitos de España también se ha unido Llanguas en Soria, uno de los municipios más emblemáticos de la comarca de las tierras altas sorianas. Mantiene una arquitectura con armonía, la madera, la piedra... En la provincia de Salamanca también están de enhorabuena porque a sus ya míticos Candelario y La Alberca se suma ahora Miranda del Castañar con sus estrechos callejones. Merece la pena el venir a verlo porque es que es un pueblo precioso, precioso. Antiguo pero muy bonito. Y en Burgos se incorporan dos pueblos a la misma vez. Caleruega, la cuna de Santo Domingo de Guzmán. Aquí nació Santo Domingo y los conventos que tenemos, los monasterios, amparan que este sitio sea históricamente emblemático. Y Covarrubias, donde sus vecinos se esmeran para que la villa luzca simple esplendorosa. Ellos son los principales interesados en que su fachada, en que su plaza, en que su calle, pues luzca bonita y la verdad que contribuyen a ello. Con estas últimas cinco incorporaciones, Castilla y León ya tiene 17 representantes en la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. Pero ya le digo que son unos cuantos más. Las empresas de bienes de equipo son una parte clave de la industria de Castilla y León, de las más internacionalizadas y exportadoras. Tienen claro que hay que prepararse para el presente y anticiparse para el futuro. Y este será lo que se llama Industria 4.0. Por eso su clúster de innovación está diseñado, su propia hoja de ruta. La noticia económica patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León. Son representantes de empresas cuyos productos hacen posible que otras empresas produzcan los suyos. Muchas de ellas son multinacionales al igual que sus clientes. Para que éstas se adapten a la industria 4.0, ellos tienen que haberlo hecho antes. No es una oportunidad, es una necesidad. Para nosotros es una necesidad. Esto es algo que creemos que va a pasar. Y el que no se sume a este tipo de cosas tendrá muchos problemas en el futuro. Tres son los pilares. El más evidente, el de las tecnologías. Se habla de hasta nueve. Algunas empresas ya han nacido en este clima. Como Tequipo, que instala expendedores de suministros industriales y de oficina. Nuestros sistemas tienen mucha capacidad de integración. Directamente vuelque los datos al propio ERP del cliente. A que estemos integrados dentro de su manera de gestionar. Están dando el primero de los pasos de un plan colaborativo. El segundo de los pilares. Que facilite la adaptación y que aclare el camino. Cuya hoja de ruta están diseñando apoyados por FOMAT. Ahora hay mucho ruido. Todo el mundo... Hay consenso de que está empezando una nueva revolución industrial. ¿En qué va a acabar? No lo sabemos en realidad ni cuándo. La última pata es la formación. Es necesario adaptar a los trabajadores. Hay empresas que ya empiezan a implementar sus programas. Que nos permita desarrollar ese talento que vamos a necesitar las industrias el día de mañana. Países como Alemania o Estados Unidos están trabajando como una estrategia país. El clúster agrupa a una treintena de empresas de un sector que es el segundo en exportaciones. Este año casi 2.000 millones de euros. Adjudicado por 245.000 libras que son 288.000 euros. El cuadro La Adoración de los Magos del pintor palentino Pedro Berruguete fue subastado ayer en la Sala Cristis de Londres. La pintura pertenecía a la colección del fallecido empresario y mecenas José Luis Várez Cisa. La adoración es considerada por los expertos como una obra temprana de Berruguete pintada antes de su viaje a Italia y realizada entre los años 1473 y 1475. Cerca de un centenar de cofrades se reúnen estos días en Valladolid con motivo del XIV Encuentro Nacional de Cofradías de la Sagrada Cena. A lo largo de los próximos días recorrerán no solo la ciudad sino también parte de la provincia y compartirán anécdotas y vivencias en torno a la Semana Santa. Todo comenzó en el año 1990 también en Valladolid. Valladolid fue la cofradía pionera en lanzar este tipo de encuentros y se hacen de forma bianual cada vez en una localidad. Y coincidiendo con el aniversario número 75 de la cofradía, Valladolid lo acoge de nuevo y hasta él han llegado cerca de 100 cofrades. Viene de lugares como puede ser Cuenca, Huelva, Torrent, Crevillente, Orihuela, León, un total de 14 hermandades. Todos tienen en común muchas vivencias. Pero lo principal es que todos rendimos culto de forma muy especial al Santísimo Sacramento. La Santa Cena tiene algo bien especial porque es un paso tan voluminoso que realmente todas creo que tienen la misma problemática y los mismos beneficios. Pero en este encuentro también ponen en común sus diferencias. Las profesiones de aquí son más agústeras, más serias allí, no allí. En Altira por lo menos tenemos la costumbre de dar caramelos y peladillas a toda la gente. Por el recorrido, por la forma de llevar los pasos, porque en pocos sitios se lleva como nosotros con al hombro y con horquillas marcando el paso. El cardenal de arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha inaugurado este decimocuarto encuentro nacional, que hasta el domingo llevará a este centenar de cofrades asistentes al Museo Nacional de Escultura, la Catedral y diferentes iglesias vallisoletanas, donde podrán descubrir los pasos de Gregorio Fernández o Juan de Juní, entre otros. Valladolid acoge un encuentro de cofradías de la Sagrada Cena y en Ávila ya comienzan los preparativos de la Semana Santa. Es el caso de la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, que ha restaurado la Virgen, que les da nombre para que luzca en todo su esplendor durante las procesiones de la próxima primavera. En la última semana santa abulense, la tristeza invadía a la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza. La lluvia obligaba a suspender la procesión y su Virgen lloraba lágrimas de desesperanza. Un llanto que ahora ha cambiado gracias a la restauración de esta imagen que ha pasado seis meses en Sevilla, a cargo de Fernando Aguado. Está muy contento de haber tenido esta imagen en su taller, pues dice que es una de las que mejor realizadas están en cuanto a una dolorosa de este tipo. El cambio más llamativo está en su mirada, pero no es el único. Su estructura agrietada luce completamente nueva. Se ha sustituido el candelero y se ha limpiado toda la imagen. Una renovación necesaria por su antigüedad. Ha vuelto a recuperar la imagen que nos dio en el 54 cuando se bendijo la Virgen justo hoy, hace 62 años. Quedan todavía muchos días para ver a la Virgen de la Esperanza en las calles abulenses, pero su imagen ya está preparada para la procesión del encuentro que Ávila celebrará el lunes santo. Otro de los patronatos más populares de Ávila ha realizado una cita especial para la celebración de la fiesta de la Inmaculada. Su imagen titular, la Virgen de las Vacas, ha sido la protagonista de un besamanos en el que han participado cerca de 400 fieles, una talla con mucha devoción que sale en la calle como día grande el segundo domingo de mayo, en el conocido como el Paso Doble. Dentro de un par de jueves, a estas horas, estaremos celebrando nuestra buena suerte o acogiéndonos al consuelo de que lo que importa es tener salud. Una semana antes o dos semanas antes del sorteo de la Lotería de Navidad, mantenemos intacta nuestra ilusión y seguimos soñando. Hemos hablado con un psicoanalista para que nos explique por qué jugamos tanto en este sorteo, aunque no seamos especialmente jugadores. Es uno de los momentos más esperados, marca el inicio de la Navidad. Este sorteo especial del 22 de diciembre es el más emotivo del año, pero ¿por qué jugamos? Cuando tú tienes la expectativa de que va a venir una cantidad extra de dinero, solo como expectativa, eso ya te permite incrementar las posibilidades de entusiasmo y de ilusión y de gasto. Hay quien busca los llamados números mágicos, aquellos que coinciden con la fecha de su cumpleaños o el aniversario de boda. Creen que tienen más posibilidades de salir en el bombo, aunque la ley de probabilidades no avale esta teoría. Lo que tiene que ver con esta suerte de números mágicos es algo que implora a lo mitológico o a lo religioso. Es como algo que tiene que ver con un contenido interviniente en lo que sería el puro azar. Es el sorteo de la ilusión que cada año consigue disparar las ventas. La publicidad es un factor decisivo. Logran llegar directamente al corazón del consumidor. Empresas como Sociograph Neuromarketing se encargan de comprobar la efectividad de los spots. Como veis es un sistema que va conectado a las muñecas y que aquí tiene dos electrodos y esto va conectado a los dedos. Estos electrodos son los encargados de recoger esa resistencia eléctrica. Y los resultados son claros. El anuncio funciona, logra emocionar. Es un buen anuncio en términos de atención, emoción y en general en impacto. Este sorteo nos permite soñar y seguir comprando por aquello de y si toca. Pues que toque. León se sumerge un año más en el mundo mod de la mano de Parper Weekend. Uno de los festivales urbanos más importantes de España que este año, este 2016, cumple su vigésima octava edición. Cuatro días en los que la ciudad se empapa y rememora la forma de vivir de los años 60. Con su estética y con su música les decimos hasta luego. Hasta las ocho y media se quedan con los deportes. Regresan las parcas, los vinilos, las patillas y las vespas. En León se reúnen estos días los amantes de la música psicodélica y de garaje. Los defensores de la forma de vivir de los 60 y los 70. Décadas que durante cuatro días imponen la estética en el Parper Weekend. Un festival musical y cultural al que cada año asisten más de 10.000 personas llegadas de otras partes de España y del mundo. Desde Galicia, de la Guardia, Pontevedra. Desde Salamanca. Sí, mi familia es de León, en México. Este evento no nos lo podemos perder, la verdad, porque es impresionante, está siendo increíble. Del 7 al 10 de diciembre la capital leonesa se convierte en un referente de la música mod a nivel nacional e internacional. Se trata de que la gente se lo pase en grande. El Parper lleva 28 años y pone a León en el mundo. Pero el Parper no es solo música. Mercadillos vintage y exposiciones completan una cita con 28 años de historia. Que deja en la ciudad más de un millón de euros de repercusión económica. Y un gusto por lo antiguo que se saborea en el ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!